¿Qué es el volvágen Surán? 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 Posiblemente es lo que ha sucedido, sí, porque nosotros cuando vamos al domicilio de la calle Sarmiento no contratamos ningún daño. No existe daño, ni se forzó nada para ingresar ni para sustraer el vehículo. Pero teniendo en cuenta justamente esta circunstancia de que se trata de personas mayores y que el damnificado también, el marido de esta señora se encontraba durmiendo en el domicilio. Y la secuencia tiene lógica temporal, o sea, más o menos el tiempo es adecuado, o sea, se produce el robo en los kilómetros y se produce posteriormente el robo aquí en el centro. Estamos hablando de no más de dos horas, entre uno y el otro. O sea, evidentemente hubo, se utilizó al máximo aquello que se logró sustraer en la cartera. Es posible, sí, lo que estamos trabajando justamente con la comisaría 27, con el área de investigaciones, son todos estos datos que ya nos hemos puesto en contacto y estamos manejando la información que tenemos. ¿El auto todavía no ha sido recuperado? El auto no ha sido recuperado, tiene seguro, está asegurado, igual que el domicilio, pero ya te digo, no hay ningún daño en el domicilio. Sí, había un faltante más, perdón, faltó de este domicilio 50.000 pesos en efectivo que tenían también unos ahorros que tenía la víctima.